mi devocional hoy viernes tiempo a solas en el libro de salmos capítulo 27 versos 4 al 6 dice lo único que le pido al señor lo que más anhelo es vivir en la casa del señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del señor y meditando dentro de su templo pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al señor mi esperanza está en dios y su voz me guía con un espinos mi devocional hoy te invito a reflexionar en esto recuerdo que hace algún tiempo estábamos en familia y empezamos a preguntar entre todos cuál era nuestro plan favorito en nuestro tiempo libre a lo que muchos respondieron mencionando algún deporte otros mencionaron su pasión por aprender otros su pasión por viajar y así entre todos compartimos aquello que para cada uno era importante y traía a nuestra vida esa sensación de descanso paz y desconexión recuerdo también que al llegar la noche esa pregunta volvió a mi mente y reflexioné al respecto pensé que en muchas ocasiones he puesto por encima de mi relación con dios el estrés y las obligaciones del día a día pensé también que hacía mucho tiempo había perdido esa capacidad maravillosa de encontrar deleite al pasar tiempo con dios entonces esa misma noche le pedí a dios con todo mi corazón que me ayudara a encontrar en él ese placer y ese descanso más que en cualquier otra cosa le pedí a dios que cada día pudiera yo ser como el salmista quien dijo en el libro de salmos capítulo 27 verso 4 así lo único que le pido al señor lo que más anhelo es vivir en la casa del señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del señor y meditando dentro de su templo y este mensaje que dios me regaló ese día es lo que quiero compartir contigo hoy como seres humanos tenemos la capacidad de encontrar placer y felicidad en muchas situaciones y circunstancias de la vida misma y por supuesto no hay nada de malo en eso sin embargo existe una fuente inagotable de amor vida paz y plenitud una fuente que jamás se agota y de la cual si tomamos a diario viviremos en plenitud y gozo cada uno de los días de nuestra vida sin embargo constantemente estamos buscando la paz el descanso el placer y la plenitud en cosas pasajeras como personas oportunidades adquisiciones materiales las cuales finalmente son perecederas y llegarán a su final dios es claro en decirnos que donde esté nuestro tesoro allí estará nuestro corazón y como consecuencia esto hablará de la solidez de nuestra plenitud en la vida por esto es importante que aunque encontremos placer en todas las bendiciones y oportunidades que dios nos regala recordemos siempre que el señor es nuestra fuente inagotable aprendamos cada día a pasar tiempo a solas en su presencia sin que nada ni nadie nos distraiga aprendamos a pasar tiempo a solas dedicados sólo a conocerle y a disfrutar de su presencia tiempos en donde la alabanza la gratitud y la adoración sean el centro pues de esta manera crecerá nuestro conocimiento y asimismo nuestro amor por el señor indudablemente cuando dios se convierte en nuestro centro y en nuestra prioridad la vida entera nos da un giro pues al encontrar nuestro mayor deleite en él aprendemos también a reconocer que todo lo que nos rodea viene de su mano entonces seremos más agradecidos y la gratitud aumentará a sí mismo esa capacidad de disfrutar de todo lo que nos rodea viviremos la vida confiados sabiendo que aunque vengan momentos desafiantes tenemos de nuestro lado a nuestro padre celestial quien nos ama perfectamente el mismo nos guardará en el peligro y nos cubrirá para que nada malo nos pase dios será siempre nuestro escudo y nuestra fortaleza y su nombre adoraremos en medio de cualquier situación porque él es nuestra prioridad a él le conocemos y sabemos que jamás nos soltará de su mano por tal motivo tomemos este tiempo para volvernos a él dejemos toda distracción a un lado y tomemos estos minutos para pasar tiempo a solas en su presencia es el lugar en donde dios nos muestra sus caminos y en donde encontraremos delicias para siempre tomemos este tiempo para dedicarlo a nuestro dios cerremos nuestros ojos y dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para disfrutar de su maravillosa presencia abramos nuestro corazón delante de él y expresemos nuestro amor y gratitud con alabanza y adoración permitamos que él sea llenándonos de su espíritu santo y de su gozo inagotable amado padre celestial gracias por este nuevo amanecer que me regalas me acerco a tu presencia con un corazón agradecido por tu infinita bondad tu gran misericordia y tu amor inagotable gracias por un día más que pude abrir mis ojos y despertar a una nueva oportunidad que tú mi amado rey me regalas gracias mi dios por haber puesto tu mirada sobre mi vida y traer esta poderosa palabra que tanto necesitaba señor en este día quiero abrir mi corazón delante de ti para reconocer que muchas veces he puesto en tu lugar cosas y personas reconozco que me ha sido fácil encontrar deleite paz y plenitud en cosas pasajeras pero en este día he podido comprender que esas cosas van y vienen pero tú siempre serás una fuente inagotable de vida y verdad por eso te pido que me permita ser sabio en la administración de mi tiempo de mis talentos y de mis recursos para que todo lo que hoy pueda yo hacer aporte y me acerque más a tu plan para mi vida abre mis ojos espirituales y transforma mi corazón para que cada día mi anhelo por ti sea más y más grande reconozco que tu presencia es el mejor lugar en donde yo pueda estar sé que no existe un mejor momento en el día que cuando puedo estar a solas contigo porque tú bendito dios eres mi máxima fuente de gozo solamente tú sabes cubrirme con tus alas tú me sostienes con tu mano y me guías para que jamás mis pies tropiecen gracias amado dios por atraerme con un lazo de amor ante tu presencia gracias por invitarme a pasar este hermoso tiempo a solas contigo en este día bendigo tu nombre pues no hay nadie como tú que pueda llenar mi vida de tan abundante gozo paz y plenitud por esto determino en mi corazón que cada día de mi vida te alabaré señor con todo mi corazón contaré de las cosas maravillosas que has hecho gracias a ti estaré lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre o altísimo por medio de esta oración te invito a una vez más a que seas el señor de mi vida a que eres el control de todo lo que soy enséñame amarte de verdad con toda mi mente con toda mi corazón y con todas mis fuerzas ayúdame a siempre permanecer confiado en tu palabra y en todas las hermosas promesas que tú me has dado te bendigo y te exalto en el nombre de jesús amén y amén querido hermano indudablemente de las cosas más importantes y productivas que podemos hacer en nuestro día es pasar tiempo a solas con dios pues al hacerlo todo nuestro interior y todo aquello que nos rodea se transforma y empezamos a ver la vida desde la perspectiva correcta por esto te invito a que cada día tomes un tiempo para desconectarte de tu mundo y conectarte con la fuente inagotable de vida gozo y plenitud querido hermano deseamos que dios haya bendecido tu vida por medio de este mensaje recuerda que por medio de cada devocional puedes encontrar la fortaleza que necesitas en las diferentes temporadas de tu vida nos gustaría leerte en los comentarios y saber cuál fue la manera en la que dios te habló en este día si te gustó este mensaje por favor dale me gusta y si aún no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a hacerlo y así poder seguir recibiendo palabra fresca y viva cada día que empieza dios te bendiga hola querida comunidad me encuentro leyendo nuestro nuevo libro 30 oraciones de la mañana para poner tu día en las manos de dios el cual ya lo encuentran disponible en la tienda de amazon estoy muy emocionado y quiero compartirles un fragmento de la introducción que habla del por qué hemos trabajado en sacar este proyecto y por qué nos parece una herramienta valiosa para iniciar nuestro día dice que tu jornada inicie recordando a qué reino perteneces y quién es tu rey porque ese será el mejor entrenamiento para ver cualquier circunstancia desde la perspectiva correcta vale la pena creerle al señor él es fiel y está buscando hombres y mujeres que tengan una fe verdadera en la cual él pueda obrar milagros y maravillas quiero resaltar que este libro busca poner tu mirada en el reino para ayudarte a empezar tu día creyéndole al señor porque él es un dios fiel que va con nosotros en nuestras victorias y dificultades este libro es un llamado a tu alma para entregar el control cada mañana a ese dios que te ama y permitirle que obre en tu vida y a medida que avances en tu lectura te animes a caminar en obediencia a la palabra porque ese camino está lleno de bendiciones para tu vida no quiero extenderme más pero quería dejarles esa invitación e incentivarlos a que aprovechen estos recursos que son importantes para nuestro crecimiento espiritual véalo como una inversión que afectará cada área de sus vidas para cerrar les comparto que la plataforma de amazon.com ya nos permite incluir a colombia como uno de los países en los que pueden adquirir este nuevo libro y todos los anteriores en formato físico yo ya hice el pedido de mis libros cuando los tengan formato físico se los mostraré eso sí es de paciencia la elaboración y envío a colombia pues tarda casi un mes pero bueno yo les estaré contando cómo me fue con mi pedido en la descripción del vídeo o en el primer comentario encontrarás el listado de esos países con su respectivo link para que vaya directo a comprar para los demás países se puede adquirir en formato digital lo que también tiene su ventaja si desean tenerlo ya mismo y empezar este bello proceso entra y revisa el material que hasta ahora tenemos el cual ha sido creado esperando que sea de bendición para sus vidas si has comprado alguno de nuestros libros quiero pedirte un favor déjanos un comentario en amazon contándonos tu experiencia y dale las cinco estrellitas recuerda 30 oraciones de la mañana para poner tu día en las manos de dios cuando lo compres sube una foto y etiquétanos o escríbenos por interno tus testimonios gracias por su apoyo un abrazo y que el señor les continúe bendiciendo un abrazo y que el señor les continúe bendita a ti